Sin dejar a alguien. Pero el primer kilómetro y medio, si te aparece uno de estos galgos tipo Vinokurov, te puede hacer un destrozo tremendo. Estos sí que tienen que estar alucinados los cuatro de cabeza. Pero si no llevábamos diez minutos antes. Hace 20 kilómetros que llevábamos diez minutos, y ahora ya están aquí. Que unos van en uno de cercanías y estos van en el AVE. Por primera vez los ven. Ahí está Miquel Pradera. Les han parado ya los coches y ahí están. Les ha visto el pelotón. Y ya se han animado ellos también. Aquí van a empezar ya lo que es esa vuelta que comentaba antes. Machin. Pancarta de 12 kilómetros. Y fíjense qué ritmo lleva ahora el grupo. Vamos a ver a Freire, pues Rabobán que busca otras opciones. Ya ven que se está colocando también en cabeza el conjunto holandés. Tenían la meta a un kilómetro. De nada. Ahora dar una vuelta de 12. Esto les hubiera venido muy bien llegar directamente. Y ahora se van a ver. Unos a la izquierda, otros a la derecha. Ahora se van a cruzar prácticamente. Ahora es que estaba entrando a las revueltas ahora a la cabeza. Y es una de las fugas que más rápidamente se ha neutralizado en la historia del ciclismo. Y dos segundos no llega. Además ahí sale en una carretera donde de nuevo va a ser favorable. Hombre, el viento ahora ya no va a entrar tan frontal en esa zona. Incluso vamos a ver que ahí no puede entrar un poquito de lado. Y aún cree nerviosismo en el grupo. Así que va a haber cosas por contar en estos kilómetros finales de la etapa de hoy. Unos 11 kilómetros aproximadamente ahora para el pelotón. Hace sol pero llueve. Claro, es que tiene que animarse ya un poquito. Ya que se ha animado hoy la etapa con... Ya que nos hemos puesto, que haga de todo. Claro. Ya que estáis mojados, os habéis secado, os habéis vuelto a mojar. Os habéis vuelto a secar porque no ya termina la etapa bien mojaditos. Estaba Klier también ganador de la Gantebevgen. El año pasado 41 segundos tan solo para los jugados. Tienen que estar acercándose ya a los 10 kilómetros. A la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Ya hace un buen rato que no releva Benoit Jaquim. A ver si además intenta algún demarraje más cerca de meta. No lo sé, pero ya... Perdona, sí, sigue. No, no, que hace ya un par de kilómetros que no entra. Yo creo que va fundidito. Ya se ha exprimido todo lo que podía exprimirse. Y a lo mejor dice, bueno, voy a tratar de guardar ahora fuerzas. Porque yo ya sé que no vamos a llegar a guardar fuerzas para aguantar el envite del pelotón. Cuando ya afronte los últimos kilómetros de la etapa. Bueno, vamos a ver qué hace Temovac. Yo creo que van a trabajar para Sabel. Pero a lo mejor un ataque desde abajo por parte de Vinokurov. No sería tampoco una mala opción. Me ha dado la sensación de que Pedro Rillo también ganaba posiciones. Es un final de etapa que le gusta también al Vasco del Quick Step David Amon. Diluca, ya lo hemos dicho. Y ahí los hombres del Comunidad Valenciana, pero no nos olvidemos de Valverde. No nos olvidemos de Valverde. Bueno, ahora podemos decir todos los que hemos dicho como favoritos. Vamos a empezar la lista de los sales que vamos a decir la mitad. La leemos y se ha acabado, ¿no? Bueno, ahora sí que observe que el pelotón ya se da una pausa, ve que los ha cazado. Vaya cambio que ha hecho la etapa. Estas son las cosas buenas que tiene este deporte. Es que lo más previsible puede ser lo imprevisible kilómetros después como se ha vivido hoy. No me viene a la cabeza, ¿no? El debate este que hay sobre si los corredores tienen que llevar auricular o no con el director. Yo particularmente soy partidario de que no, de que el ciclismo era más bonito antes. Pero probablemente esta etapa se va a ganar en el pelotón gracias a que las comunicaciones son constantes y se les ha podido apretar bien, ¿no? Pero antes hubiese pasado igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque, hombre, las motos te llegan, te van dando las diferencias y... Bueno, pero si el director te está encima, te está encima, ¿no? Hombre, eso es exacto, ¿eh? Dicen, no, desaniméis que esto va bajando rápidamente y ayuda, sobre todo, a la hora de trabajar. Ahora van a afrontar una bajada suave para afrontar luego un repecho, que yo creo que será el repecho que culmine ya con la fuga de los escapados. Vamos a ver, hay equipos ahí, yo creo que hay Illas Balears, que está progresando también por la parte exterior. Ven que el final va a ser nervioso y quieren estar bien colocados todos los corredores. Como supongo que habéis visto, hemos entrado en los últimos 10 kilómetros. Ya entregándose. Y aquí hay zonas donde está muy mojado el piso, menos mojado, otro tiene y a veces parece un cristalito. Esperemos que no ocurra nada, porque, claro, se está andando muy deprisa. No ha llegado a llover. No, aquí no llueve y estamos al lado, ¿eh? O sea... Aquí la carretera está muy húmeda, ¿eh? ¿Qué sois vosotros? Ya digo yo que... Bueno, decir que lo que comentaba Siñaki, ¿no? Esta vuelta que están haciendo ahora mismo, cuando salen de la zona de circunvalación hay una bajada, con la carretera ya más estrecha, lógicamente, sin curas peligrosas, pero el hecho de que esté el suelo mojado siempre va a ser mojado y la cercanía de meta va a hacer que la gente ya tome un poquito de riesgos y, en principio, no tiene por qué producirse ninguna caída. Luego, justamente, al cruce que llegan para coger la carretera que ya les llevará a la línea de meta, con ese puente sobre el río Duro, ahí hay un giro de 90 grados a derecha. No es malo, pero sí es verdad que con la carretera mojada y que es luego el inicio de la ascensión, pues hay alguno que a lo mejor toma más riesgos de lo que debería de tomar y puede ser, yo creo, el punto más peligroso en cuanto a estabilidad para el ciclista sobre su bicicleta. Pancarta de 8 kilómetros, tan solo ya para los 4, el pelotón que se está echando encima muy rápido, yo creo que les queda un kilómetro aproximadamente para girar de nuevo ya en busca de la ciudad. Se los van a comer nada más pasar la pancarta. Como decía Iñaki, en los tramos donde el asfalto está muy lisito, muy pulido, y ha llovido, realmente se convierte en un espejo, ya los han atrapado. Ahí lo estamos viendo, efectivamente. Ullmans ahí, Ullsmans ahí, que intenta aguantar un poquito más. Yo creo que ese es el repecho que comentaba que van a afrontar ahora, sí, ahí se ve, se ve, vía lenta. Bueno, Iñaki que trata de buscar siempre protección del pelotón, tratar de recuperar fuerzas. Sabedor de que si aguanta con los primeros, el mayor toro de la Vuelta a España será el portador de él. Los otros, en cambio, ya que deciden renunciar, no va con ellos esta guerra, y efectivamente quizá por eso también estaba guardando fuerzas, ¿no? Como decía Juan Carlos, que no relevaba. ¿Hay quién se ha quedado? No, yo creo que son algunos, algún cofidís, sí, no hay algún cofidís también que estaba, que llevaba ya unos cuantos kilómetros tirando. Ahí les queda poquito ya para coger ese giro hacia la derecha. Dirección Soria otra vez. Cuando entren en la ciudad, esos tres kilómetros finales, ahí Saeko empieza a tomar el mando, ve que ya es una distancia adecuada, ha dejado que otros equipos, después de que ellos lo intentaran a mitad de la etapa, hayan conseguido la caza. Ahí está Sabel. En este repecho, que luego ya, un poquito después van a salirse, ¿no? Es bueno ya estar bien colocado por eso, porque va a ser un terreno luego favorable de bajada, con un poquito de sinuosidad, y aunque no tenga peligro, es bueno ya estar entre los 30 primeros, porque luego ese giro de 90 grados que comentaba, donde comienza la subida, ahí sí que se va a enfilar todavía mucho más el protón, y va a ser difícil de mejorar posiciones, ¿no? Entonces, todo aquel que piense en la etapa, tiene que estar ya entre los 30 primeros, para gozar siempre de esa opción. Pues de los escapados, el único que ha aguantado, me parece, es el hombre de Lewis Postal, Terry Flores. Tiene algo en juego, que se esfuerce un poquito más que los demás. Ahí pasa Santi Pérez, veníamos a Marten den Bacher, ahí está la pancarta. Han pasado al lado de la que habría sido la pancarta de 7 kilómetros, que no estaba colocada. Y ahí está la de 6, en ese giro hacia la derecha. Sí, ahí es donde salen ya. Bueno, bueno. Ahí está Valverde. Vamos a ver que este corredor tiene muchas opciones de ganar. Lleva dos triunfos de etapa en la Vuelta Ciclista a España, los consiguió el año pasado. Y ahí está el Murciano. Se cortó ahí en la final, la vuelta final de los juegos, del circuito de los juegos. Va a colar, efectivamente. Una vez que él también le gusta atacar. Y aquí ha empezado a llover, ¿eh? Ha empezado. Y con mucha intensidad ahora. También aquí en la línea de meta. Ahí se van metiendo todos a la izquierda. Todo el mundo apura al máximo para mejorar posiciones. Fíjate que alguno va a buscar un huequecillo ahí. Y cuidado con esta curva al lado de la pancarta de los 6 kilómetros. He cuidado con ella. Sí, esa curva. Pero luego la peor yo creo es la de abajo de toda, porque vas a llevar ya la inercia lógica del descenso. Vamos a ver, ahí va pasando todo el grupo. Pasó todo el grupo sin novedad en esta curva de la pancarta. La verdad que, lógicamente, el fuerte ritmo que hay, esa curva estira mucho el pelotón. Y como decía Pedro, ya la gente que tiene que estar muy bien colocada. Los corredores que quieran buscar la victoria de etapa aquí en Soria. Fíjense ahora cómo está cayendo aquí en la línea de meta. Esa misma nube que ha ido acercándose a Soria con los corredores. Está ahora en la línea de meta. Cinco kilómetros tan solo para el grupo. Ahora es el momento de echar el resto, de coger, mejorar posiciones de cualquier manera. Porque si no, luego el esfuerzo que vas a tener que hacer para remontar entre los primeros y luego esa ilusión de atacar, no vas a tener a lo mejor todas las fuerzas ya contigo. Liberty, que lleva a sus hombres, cabeza de Isidro Nozal, Varanovsky, los hombres que ahora mismo encabezan el pelotón. Vaya, el ritmo que están poniendo. Vamos a intentar algo ahí con Caruso en la línea de meta. Está clarísimo, Carlos, que esto se va a cortar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos a pasar la pancarta de cuatro kilómetros, un kilómetro pues para el giro y comenzar la subida. Al final sí que vamos a ver un bonito final de etapa hoy. pelotón ha reaccionado con una fuerza sensacional. Ha ayudado, evidentemente, por el viento de cara que les favorecía. Y ha neutralizado la fuga de los cuatro hombres que parecía que no iban a tener ningún problema para disputarse el triunfo de etapa. Mira, incluso Fasa está progresando ahí por la derecha. Y ni Caldirola que quiere buscar una buena colocación. Ahí está Van Heswig, que se está buscando. Parece la vida un poco por libre. Carlos, y entran en una zona de lluvia bastante fuerte. Si no, la lluvia está fuerte y ya está la línea de meta, ¿eh? Y cuidado que Vicente Velda viene a toda velocidad. Algún problema tiene uno de sus hombres. Pues atento, niña, que a ver de quién se trata. En ello estamos. Y están llegando a... No, Zabel, Zabel. Atención que Zabel ahí va, tiene algún problema. Sí, pinchazo detrás. Y cuidado con esta curva de los tres kilómetros. Esta sí que es cerrada, cerrada. Este es... Yo creo que es Pascual Rodríguez. Pascual Rodríguez y Zabel. Zabel, ahí está Zabel. Ya ven, qué mala suerte para el corredor alemán. Lo que ha trabajado su equipo ahí en los kilómetros finales. Y Zabel, que ya queda fuera de la victoria. Bueno, pues ahora vino Kurov. Ahí indica efectivamente la rueda trasera. Han pasado el puente y ya están... Ahí comienza la subida. Fíjate qué estrechamiento. Cómo está la gente frenando. Y ahí vas entre los 10, 15 primeros. Muy difícil. Y ahí va empezando la subida con el Vini Caldirola, que finalmente ha sido el equipo que ha conseguido entrar bien colocado. Zabel, que queda fuera de la lucha por la victoria. Etapa. Mala suerte para el corredor alemán del T-Mobile. Todavía ahora acaban de arreglarle el pinchazo a Erechtaver. Lo estamos viendo. Ahí ha girado hacia la derecha, pero evidentemente fuera de cualquier lucha. Ahí está la curva, los coches. Bueno. Bueno, bueno, Pascual. Vamos a ver ahí si hay alguien que ataca. Hay alguien que ataca, lo que comentábamos un nombre. Por ejemplo, es Orrillo. Orrillo que lo está probando. El corredor del conjunto Quick Step está ahí abriendo un poquito de hueco, pero esa es la zona más dura de la subida. No, no. Es Paolini, Paolini, perdón. Luca Paolini, el italiano el que lo está probando ahora. Intenta reaccionar viendo que esto no se acaba. Un plato grande en esta dura subida ahora. Ahí tirando fuerte de los brazos para poderlo superar. Lo está superando con relativa facilidad. Ahí se sienta, pero ve que tiene que volver a levantarse. Ha abierto hueco de todas maneras. Fíjate, ahí hay un corte en el pelotón también. La gente está reaccionando. Ve que ese corredor se está marchando. Otro hombre que intenta la salida del grupo. Se veía que... Es Aitor González. Aitor González, el hombre que sale también del grupo. Recuerden, ganador en Nimes. En el último Tour de Francia, efectivamente. También era un buen final para él. Para intentar conseguir una victoria. Dos kilómetros desde la pancarta de los dos kilómetros finales. Ahí hay un corte, efectivamente. Vamos a ver si Valverde, ese tipo de corredores, pueden estar aún ahí. Para intentar después la victoria en el sprint final. Paolini, uno de los grandes amigos de Paolo Bettini. Que busca su victoria también en esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista España. A ver que tiene un hueco bastante interesante. Atrás simplemente habrá que ver si hay gente capaz de sacrificarse en favor de un compañero. Ah, pero ahí le van a cazar, como pueden ver. Está llegando Fuente con fuerza. Dos, cuatro, seis corredores que van a entrar ahí con Luca Paolini por el triunfo de etapa. Yo creo que es Freire, uno de ellos. Ahí a la izquierda, Freire. Está Hitor González, efectivamente. Han parado para mirarse entre ellos un poquito. Está Valverde también. Y ahí hay un corte. Y ahí hay un corte. Vamos a ver si vemos el jersey oro de Van Heswig. Aquí todo el mundo se vigila, sabe que quieren ganar la etapa. También le va Garceli. Ahí no está el líder, cuidado que no está el líder. Hay un hombre de comunidad valenciana. Que sí, pero Valverde va bien colocado un poquito más atrás. La rueda de Oscar Freire. Le interesa esto que no se pare. Vino Kurov, ven ahí en segundo lugar. Es plaza ahora lo que está trabajando. Ahí está Vino, efectivamente. Está llegando más gente. Yo creo que ahí eso le puede ayudar también a Van Heswig. Me ha dado la sensación de que estaba por ahí. Vamos al que va a atacar, yo creo que... O lanzar simplemente un poquito de ritmo. Ahí Vino Kurov enseguida le coge relevo. Roberto Heras. Muy bien, Roberto. Mancebo también ahí presente. Ahí se ve. ¡Mira lluvia! El chaparrón que están soportando en este final de etapa. Ah, no, no. Ahí sigue habiendo corte, ¿eh? Ahí sigue habiendo corte. Ahí está Mancebo que se ha metido también por delante. Ahí. Ahora sí que es Pedro Rillo quien ha arrancado. Ahora sí que es Pedro Rillo el que está arrancando. Por la parte derecha ahí va. Efectivamente Vino Kurov. Buscando la rueda de Rillo que no acaba de coger hueco. Ahí está bien colocado Roberto Heras en la tercera posición. Pero ahí vienen Freire Valverde buscando la distancia. Vaya final más bonito. Carlos, hay corte pero en la parte trasera no he visto a ningún hombre importante de los que se han quedado cortados. No lo hay, no lo hay. Lanzando ya el sprint con Freire Valverde y Roberto Heras muy bien colocados. Mancebo también va por ahí. Vino Kurov muy pronto arrancado. Valverde ve que es el momento. Ogrady Menchov, los hombres que salen a la rueda de Alejandro Valverde que va a buscar el triunfo de etapa. Está abriendo hueco. Va a ganar Valverde, va a ganar Valverde. Qué facilidad para la victoria. Impresionante Alejandro Valverde. Tercer triunfo de etapa en la Vuelta a España para él. Dos el año pasado. Qué facilidad para ganar Alejandro Valverde. Vamos a estar atentos también a la entrada del líder. Ahí ha entrado Carlos Aster. Ahora pasa Pedro Rillo. Ahora ha pasado efectivamente Pedro Rillo. 17 segundos. Ha llegado un grupo con Elías. Sí, aquí pasa Van Heswig. Pues 20 segundos, yo diría. Que ha perdido unos 20 segundos aproximadamente. Es decir que este hombre va a recuperar 40 segundos. Es una de las grandes estrellas de la Vuelta del ciclismo profesional y lo demuestra día a día. ¿Cómo ha ganado? Parecía que los otros se estaban guardando arrancado, arriesgado, porque ha atacado realmente.